El que se fue no hace falta, hace falta el que vendrá En el juego de la vida, unos vienen y otros van Te fuiste por cuenta tuya, buscando ambiente mejor Hoy tú estás arrepentido, pues tu puesto se ocupó El que se fue mira no hace falta, hoy yo me encuentro mejor Yo sigo siempre en el goce, pues el del ritmo soy yo A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, ni diez miles como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú En el juego de la vida, unos vienen y otros van A mí no me importas tú, ni diez miles como tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú Quisiste tocar un solo, creyéndote que eras cheque Y al empezar tú fallaste, lo tuyo solo es paquete A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú En el juego de la vida, unos vienen y otros van A mí no me importas tú, ni diez miles como tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú No me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú